acompáñame a hacer este city tour por medio de hoy yo no soy así yo hablo es claro y raspado vamos a conocer Medellín y todas sus cosas pues esas vías me hacen recordar las vías que están entre Valencia y Maracay pero con una pequeña diferencia que no voy a decir cuál es vamos a hacer una ruta muy chévere vamos a ir a una de las comunas más espectaculares aprovecho y les muestro cómo todo es esto en Medellín gracias a Dios tu mejor hombre de casa decente de casa decente y de centenares de bares bueno estamos en las estaciones más concurridas en el mero centro de Medellín pueden ver porque hay más gente que en Feria Pueblo hasta chévere ver cómo la gente hace su fila y la respeta esperando que llegue el próximo vagón bien muy bien vamos a tener aquí en esta otra vez caballero qué arrecostadera tan bacana cochón qué es esto qué tal el chamo que le tocó hasta atrás papi está grande papi el aviso dice allá que lo puede denunciar por acoso no así que no se arrecueste tanto lo voy a agradecer niña para este en el barrio le dicen chorizo le dicen brazo de niño y eso cuando tiene frío no vamos a hacer transporto a lo que es el metro cable para qué barrio ese es para Santo Domingo vamos para Santo Domingo iba caminando lo más relajado para ir a agarrar el metro y el metro cable miren la migajita de Colón miren 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 ah se han ido a touch mira hasta el metro yo pensando que la fila se acababa no es que ni cuando había apoyo en Mercal el alto tráfico se debe a que son aproximadamente las seis y cuarto de la tarde y pues la gente utiliza este medio para regresar a su hogar las barriadas populares las comunas de medallopapás todavía nos queda nos queda bastante llevamos como unos 25-30 minutos en fila para poder abordar llega como un toro y queda primero va a seguir esperando raíz voy a apuntear a calificar a Medellín en varios aspectos en seguridad le doy 6.5 de 10 en belleza le doy 9 de 10 con respecto a los precios le doy 9 de 10 muy buenos precios en Medellín tanto en comidas para hacer turismo para viajar para transportarse muy económico su gente es espectacular 10 de 10 aeropuerto 8 de 10 tráfico 3 de 10 variedad en la comida le doy 4 de 10 clima le doy 9 de 10 es una ciudad muy bonita si conoces Caracas se parece mucho a Caracas si conoces a mi San Cristóbal es una San Cristóbal gigante volvería a Medellín sin pensarlo totalmente volvería demasiado bueno aquí volvimos a llegar a la estación estadio muy cerca de todo el complejo deportivo Atanasio Girador sígueme para más CityTour cuando venga para Medellín se acuerde de mí good bye chao